Capítulo 36 Ahora te tengo inviolada Cerca de fines de octubre de 1951, Jean vino por uno o dos últimos días a la casa de mi familia, en Morristown, Nueva Jersey. Alguien nos tomó la primera fotografía en donde estamos juntos. Yo vestía un traje verde oscuro que me quedaba mal. Jean, un gabán azul. Nos paramos debajo de un manzano en el patio y nos sonreímos como si no tuviéramos necesidad de una oración por la firmeza de nuestras voluntades o por quietud y constancia. Viajamos los más o menos 19 kilómetros hasta la estación de tren en Filadelfia y nos detuvimos una vez, cerca del aeropuerto de Camden, para orar y llorar. Jean tenía que hacer una parada más para reuniones. Entonces, sentados en el carro comedor en ruta a Chicago, escribió Cada minuto del fin de semana estuvo lleno de vistas, visitas, estudios y reuniones. Y todo el tiempo ha sido incapaz de pensar por cinco minutos sin ser interrumpido por pensamientos acerca de ti. Tu rostro murió con la conciencia cuando me fui a dormir y se levantó cuando me levanté. Las imágenes, actitudes, frases, miradas y abrazos de las pasadas semanas me asaltaron y casi sucumbí al pensar que quizás no volverá a suceder en años. Estoy más cerca de llorar esta mañana que lo que estuve todo el fin de semana. Me acordé cuando dijiste que me extrañaste al despertar esta mañana y pensé en ti con tus brazos esbeltos, blancos y vacíos en una cama cálida. Ahora, esto podría ser un síntoma, el tipo de cosa de la cual Pete me deseó una pronta recuperación. En cierta manera, espero que así sea. Pero hasta ahora se intensifica y no muestra señal alguna de atenuarse. No hay necesidad de analizar. Te amo, Betty, y lo siento agudamente esta mañana. No olvidaré tus claros y amplios ojos desvanecerse en la estación del sábado. El insensitivo lacayo que me empujó a la plataforma y gritó «Ten cuidado con los escalones» y cerró la cubierta me cortó un placer. Ver tus ojos empequeñecerse hasta que desaparecieran. No tenía lágrimas. Desde California, unas semanas después, Me desperté temprano de nuevo esta mañana. Te sentía en mi devocional y soñaba contigo. Me molesta de alguna manera que estés en mi mente cuando debo estar orando. Y es una disciplina no gratificarse demasiado en el recuerdo. No es que sienta conflicto. Ahora estoy seguro de que amarte es parte de mi vida, tan importante como comer. Y Dios sabe, tan necesario. Ella me observaba junto a mi almohada. Me dijo cuando desperté, desde el fruto del amor celestial, para beber como un viajero sediento. La dulzura de su amor humano una vez más. Jamás tan dulce como ahora. Pecan los que consideran que puede haber discordia entre amor y amor. Edward Henry Bickerstedt, Yesterday Cuando llegó desde California a su casa en Portland, escribió, Le agradezco a Dios, la vida se ha hecho más plena desde que él te entregó en mis brazos. Hoy estaba evocando, mientras rodábamos los últimos 483 kilómetros desde Klamath Falls. Cuán rica, cuán plena. No puedo hallar otra palabra. Él ha hecho mi vida. Como el mar, pero sin retroceder la marea. No, no, en la punta de mis dedos. Naturaleza, cuerpo, alma, amistad, familia. Todo pleno para mí. Y entonces, lo que muchos no tienen, la capacidad de disfrutar. Y él dijo, ¿les falta algo? Ellos dijeron, nada. Una parte mía le hacía falta a esto. Hasta ahora. Oh, te necesito. Ninguno de nosotros sabía cuán dolorosamente. Y todavía ahora. Aunque no te tengo en el sentido pleno, de todas maneras, sí te tengo. En un sentido que no tendré cuando nos hayamos conocido el uno al otro. Estoy contento de que su último todavía está por suceder. Contento de que no estoy aburrido por las noches en la cama contigo, como lo están las parejas casadas. Ellos pueden soportar sentarse en lados opuestos del auto. Estoy contento de que todavía no puedo zafar las manos de ti. De que todavía se me tiene que advertir que no te des arregle. Ahora te tengo inviolada. Y así es que te necesito ahora. El niño escolar en mí todavía se pregunta y es inepto. ¿No hemos tenido experiencia? Lo cual le quita la excitación. Supongo que nos acostumbraremos el uno al otro, al olor, a la apariencia y a cómo nos sentimos. Pero estoy contento de que así no es ahora. Ahora siento como jamás sentí. De que debo guardarme para ti. Dios sabe que es una permanencia en la pureza. Y sabe cuántas sacudidas a la pureza le aguardan. Amén. Amén. Amén.